¡Suscríbete al canal! Estoy leyendo un libro, estoy leyendo un libro, adivina cuál es Cuando lo descubras, cuando lo descubras, espero que te rías Cuando lo descubras, cuando lo descubras, espero que te rías Estoy leyendo un libro, estoy leyendo un libro, adivina cuál es Estoy leyendo un libro, estoy leyendo un libro, adivina cuál es